Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock, no te olvides más por mi canal y vamos a traer otro poco más de Sword Art Online, Last Recolation, vamos a seguir desde donde lo dejamos vamos a liarlo un poco, vamos a echarnos unas risas, vamos a intentar pasar un buen rato ya sabéis que estamos jugando en la versión de PS5, lo han sacado para PS5 y para Xbox y para PC pero preferí jugarlo en PS5 y vamos a darle caña ya sabéis que cualquier opinión, comentario o lo que sea que os ocurra porque la iba a liar en la caja de comentarios, sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respeto y educación, que estamos aquí para pasar un buen rato como bien digo siempre, si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo podéis suscribiros, es completamente gratuito y ayudar al canal a que cree que podemos llegar cada vez más lejos y vamos a empezar, vamos a ver cuánto podemos avanzar y vamos a ver qué tal se nos da hoy así que vamos a darle caña nos habíamos quedado intentando matar al bicho escurridizo así que vamos a ver dónde está y a ver cuánto si es muy complicado o no es muy complicado a ver dónde puede estar vale, no tenemos esto todavía era para quitar el viento ese, pero no podemos todavía, así es que no podemos abrir la puerta hasta que no tengamos el bicho escurridizo creo que estaba aquí, pero no lo veo vamos a ver si sale, porque ya digo, creo que teníamos que limpiar esta parte para que saliese el bicho, pero a lo mejor tenemos que estar un rato ahí derrotando bichos para... vale, ese no es vale lo teníamos en la espalda, no ahí no ya me había emocionado, había visto algo blanco porque es un bicho bastante bastante característico vamos, que no... que no... que no... ahí está que lo ves y dices, vale, es este no... no... no pasa muy... o sea, pasa... sí, no pasa muy desapercibido o no pasa por... bueno, pase lo que pase... ya lo estoy liando... vale, entonces vamos por delante... vale, nos han dado las habilidades... a medida que vayamos subiendo de nivel y vayamos vamos consiguiendo... encontrar objetos que están tirados por el suelo esos objetos nos van a ir dando como... como misterios o... es que no sé... tengo las palabras en la boca pero no me sale la palabra que quiero decir como pequeños premios que nos cuentan parte de historia o nos dan información del juego y aparte nos dan misiones de... o sea, nos dan puntos de habilidad que ya digo, no... no me salía la palabra vale, entonces vamos a guardar... vale, un momento... vale, no... no... no podemos todavía eso pero venía por otra cosa así que no pasa nada el bicho ese que acabamos de matar... que es tan característico... lo podemos matar todas las veces que queramos porque respawnea cada x tiempo... no sé si es a lo mejor cada 5 minutos... pero respawnea bastante rápido... vale... vale... ya no hay nadie... vale... esto era lo que venía a ver... no podemos todavía... vale... eso tampoco... porque justamente las dos... las dos habilidades se quitan de la misma manera... con un objeto que no tenemos... porque le damos al R2 todavía y no nos aparece... así que vamos para adelante... vale... bien... misión completada... vale... 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 ahora tenemos que acercarnos al tornado ese... y nos va a decir que no lo podemos pasar... que necesitamos un objeto... o... un objeto o una bendición... para... romper el... 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 el viento en sí... suena un poco raro eso de romper el viento pero... o deshacer los... los tornados... también queda muy raro... pero bueno... creo que más o menos puede... quedar un poco claro... vale... entonces ya estamos aquí... y ahora examina... si no te comes la pared... si no te comes las piedras... te lo agradezco... y yo sé que es difícil... yo lo entiendo... no te preocupes... que es difícil... no comerse una piedra... con los sugerentes que están... están ahí puestas en mitad del camino... yo sé... queda feo... queda feo... lo sé... no... no te preocupes... yo lo entiendo... gemelas como todas... digo... me lo voy a decir en voz alta... a ver si por lo menos lo entiendo... que ya no me tengo que... que comer de las... piedras de una puñetera... por no decir otra cosa... vale... 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 entonces... No, el concepto no me ha calado todavía, he visto un obstáculo, me lo he zampado, vale Todavía nada, ok, nada, todavía nada, así que vamos a ver dónde nos marca, vale, vale Vamos, mientras que nos dicen de ir a un sitio a otro, todo bicho que veamos, todo bicho que reventamos, es experiencia y los niveles, no es que pidan mucha experiencia pero no es que ganemos mucha experiencia, entonces es mejor matar la mayor cantidad posible de bichos porque ya digo, te pueden dar 10 de experiencia y a lo mejor te piden 1000 y tú dices, vale Que después seguramente más adelante habrá formas de subir de experiencia mucho más rápidas y todo eso, por descontado, pero que al principio es un poco lento o si no te sabes realmente, mejor dicho, si no te sabes realmente dónde ir o qué bichos matar, la subida de nivel suele ser lenta en los Sword Art Online que se encer hopsen, que se acuerdan de una fija Vamos a matarlos porque nos van a venir a dar por saco, no, si, no, hasta que no salgamos de combate, nos va a decir, tú inténtalo, pero se va a quedar en eso, en un intento, vale, bien, entonces, está por aquí, ya hemos activado el, vale, ya lo hemos activado, bien, entonces, en donde veamos un tornado que está con un cofre o en una puerta, lo usamos y rompemos los tornados, vale, y nos tocan los pesaicos, mientras que cuando le demos al R2 y tengamos activo el para romper o para usar cualquier sello, no nos va a permitir, no nos va a permitir hacer ningún ataque, nos va a decir, no, no, por mucho que lo intentes, no te voy a dejar hacer nada, es bueno saberlo porque yo muchas veces le doy y después digo, no puedo pegar, no puedo pegar, ¿cómo se recargan estos sellos? Pues después veremos que hay una especie de objetos o estatuas, como lo queramos llamar, mejor dicho, estatuas, que nos dirán que lo podemos recargar, o sea, son tres usos, sí, pero siempre se puede recargar completamente gratuito, tampoco es para tanto, hay muchas, al menos ahora no hemos encontrado ninguna, sí, vale, pero después vamos a encontrar bastantes y se pueden recargar bastante bien. Vale, ya, la fruta, la fruta, a ver si recuerdo dónde estaba la fruta, porque como no te la marcan, no está complicado encontrarla, pero aquí está, aquí está, ya digo, no es difícil encontrarla porque no te lo marcan, pero si no sabes dónde está, te das tus buenos paseos y te empiezas a volver un poco loco, no pasa nada porque como he dicho, te dedicas a matar bichos, y ya está. Lo malo que es que hay algunos sellos que no se activan, no pasa nada, pero dices tú, si lo tengo ahí, lo tengo ahí, ¿por qué no lo puedo usar? si me sirve para guardar, ¿por qué no me sirve para teleportarme? pero hay veces que los hacen así, no pasa nada. Vale, va a venir, venga, porque sé que hasta que no te derroten no vas a estar tranquilo y no vas a dejar de dar por saco, bueno, y si seleccionas al que tienes ahí pegándote, gracias, gracias por seleccionar a todos, menos al que tienes que pegar, gracias, de verdad. Como ven, aquí tenemos una piedra para podernos teleportar, pero como no nos permite teleportarnos, pues nuestro gozo en un pozo, vale, entonces, esto por aquí, vale, hay que ir para arriba, hay que ir por arriba, y por arriba se iba por este, por ese lado, creo, vale, como ven, esas interrogaciones son muchas veces, como ven, nos cuentan un poco de algo de información y nos dice cinco puntos de desplazarse, dale al cuadrado, va a ser que no, gracias. Hola, puedes hacerme caso, puedes, pues vale, que no quiero, que no, que no quiero usar el sello, que quiero que te muevas para adelante y hagas lo que te pido, no, lo que tú quieras hacer, no, 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 lo que te estoy pidiendo, gracias, vale, ahora sí, tenemos que pasar por aquí, porque tenemos que coger ese, pero tenemos que ponernos aquí y usar esto aquí, ahora, vale, y este por aquí, hemos encontrado un obstáculo y nos lo hemos comido, Nosotros vamos por la vida y vamos así, sin más. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, estas piedras nos sirven para reconocer el mapa. Nos lo van a identificar todo y nos van a poner donde están los cofres, los enemigos, el interés y toda la información que nos puede interesar. Vale, entonces, mapa y tendríamos que venir aquí. Y este objeto, o este icono, es el que nos sirve para recuperar los sellos cuando los hayamos gastado. Vale. Vale, pues vamos a hacer este bicho y creo que lo vamos a dejar por aquí, que sería el final de la demo, pero este ya es el juego final, pero lo sé porque en su momento llegué a esta parte. Y es cuando te intentabas avanzar ya de aquí, pues te decía, no, ya has llegado al final de la demo, gracias por intentarlo. Pero ya digo que tenemos el juego completo, así que no hay problema. No, ya tenemos suficiente. Vale. Bien, 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 bien. Cuando nos salga un símbolo como una diana morada en el objetivo, normalmente le tenemos que dar la mordedura, porque suele hacer que se le cargue la barra de rotura, entonces les podemos levantar y causarles stun. Vale. 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 A ver si nos cuenta, porque una cosa es lo que ponga ahí y otra cosa es lo que haga después. Vale, bien, 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 bien. Que le había dado a medias. Ponía L1R2 y le he dado a L1R1. Extraño, ¿no? Bien, 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 bien. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí, que creo que ha estado bastante bien. Ya sabéis que cualquier opinión, comentario, lo que sea que se os ocurra, en la caja de comentarios sois todos bienvenidos siempre y cuando sea con respecto a educación. Estamos aquí para pasar un buen retorno, pero si intentarlo, si os gusta el contenido del canal y quieres apoyarlo, podéis suscribiros si es completamente gratuito. Y ayudar al canal a que creer que puedo llegar cada vez más lejos y sin más me despido. Gracias por su paciencia, gracias por su apoyo y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra. Chao, chao.